Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a revisar particularmente el tema de la creación de la confirmación de la base de datos, el correo que te manda Odo, y vamos a revisar el tema también de la instalación de los módulos, que el tema de la instalación de los módulos va a depender netamente de lo que ustedes vayan a ocupar como sistema. Vamos a revisar. Entonces, fíjense que cuando el sistema nos manda el link por la contraseña, o sea con la activación de la base de datos. Uno al pinchar, esto nos va a reenviar inmediatamente al sistema de Odo, ahí dice que ya validé mi base de datos, entonces puedo ir a mi base de datos, y puedo revisar mi base de datos, a ver, ahí está, un labo demo. Si a ustedes les va a aparecer esto, una vez que hayan creado el sistema, hayan activado el tema de la contraseña que les manda, cuando les coloca la primera parte, también el primer video que vimos de cómo registrarse en el sistema, les manda como activación por cuatro días, o active la base de datos por cuatro días, antes de cuatro días. Entonces acá podemos crear más URLs o subdominios que tengan distintas tiendas virtuales, por decirlo. Pero vamos a entrar a esta en particular y vamos a conectarnos. Y esto nos va a mandar al link que está acá arriba, ulagos, entonces yo voy a ingresar ahora. Si no, la somos una de esas. Aquí hay una de esas. De esa, Olivia. ¿Pero qué sigue esa? De esa. no sé qué una vez que estoy dentro del sistema como el primer punto de venta como nosotros instalamos y cuando configuramos en el primer registro de inicio se activa este punto de venta pero no es solamente que vamos a necesitar vamos a necesitar algunas aplicaciones que vamos a revisar en particular ahora que son la instalación de los módulos que vamos a necesitar para poder echar a correr todo el sistema ¿cuáles vamos a instalar? vamos a instalar ventas si no sabemos vamos a instalar los servicios por decirlo así o los aplicativos del sistema Odo generalmente se llaman módulos o plugin si son como pequeños aplicativos dentro del sistema que se configuran para poder vamos a seguir instalando los que necesitábamos instalar compra vamos a instalar varios de acá entonces quiero que lo instalen todos quiero que se fiquen qué cosas vamos a instalar y después les voy a enseñar cómo ocupar cada cosa comercio electrónico comercio electrónico fíjense que cuando uno entra en una aplicación arriba van apareciendo otros aplicativos es porque hacen dependencia ¿sí? lo más seguro es que ahora el sitio web aparezca instalado cuando instale el comercio electrónico lo vamos a confirmar vamos a confirmar el tiro y sí te mando el tiro inmediatamente que hay algo que se está instalando una web que es para tener el en la visual en la visual de usuario vamos a seguir acá ahora a revisar aplicaciones no sé qué habrá pasado aplicaciones vamos a seguir las aplicaciones fíjense que apareció el sitio web entonces apareció ya se instaló una vez que instalé comercio electrónico se instala por definición esto es por herencia vamos a instalar algunos también de estos de fabricación les voy a explicar para qué sirven generalmente sirven para hacer los productos combinados ¿sí? cuando por ejemplo tengo kit por ejemplo cuando tengo canasta cosas de ese estilo y quiero rebajar los stock de inventario esta es la manera sí voy a intentar eso ahí dicen que la prueba va a expirar así que en 15 días tenemos 15 días para trabajar yo les voy a enseñar cómo después por ejemplo hacer carga masiva de producto para que cuando carguen la primera vez después no puedan tengan que volver a cargar no tengan que hacerlo uno por uno si es que tienen más de 10 productos entonces lo vamos a ir revisando instalamos la contabilidad estamos haciendo una interacción como de lo como de lo más importante por decirlo así pero vamos a ir revisando cada módulo en particular así uno por uno para que no queden dudas ¿sí? y hay algunos que están relacionados entonces por ejemplo el mismo de comercio electrónico va relacionado con sitio web entonces eh 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 este me gusta mucho el de CRM igual instálelo como siguen apareciendo va mejorando las cosas edificando entonces les va a ir apareciendo lo mismo que a mí ¿sí? vayan pinchando acá hay un botón como de de menú a su punto a su mano izquierda aquí cuando nos pase la otra pantalla lo vamos a revisar eh sigamos las aplicaciones seguir revisando revisando aplicaciones 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 mire fíjese acá está el esta cita que está acá es mi menú y ahí está y ahí está la aplicación eh sigamos revisando qué más nos va a servir en este curso de Odo vamos a ocupar el tablero ¿qué más nos va a servir? ¿qué más nos va a servir? el de proyecto también lo vamos a instalar solamente va a revisarlo puntualmente así como o sea muy volumente lo vamos a revisar el de proyecto pero es fácil de ocupar tiene muy poquitas muy poquitas cosas que se ve entonces me interesa más explicarle el tema de la venta por la web o el tema de los productos o de cómo funcionan los procesos en estas cosas fíjense que vaya apareciendo así cada vez se va poniendo más bonito Odo aplicaciones este este para centralizar la información del empleado es bastante bueno así que también lo vamos a instalar de todas maneras en el video les voy a dejar listado abajo todo lo que instalamos ¿sí? para que no se pierdan con eso sigamos con las aplicaciones aplicaciones contactos eventos este también lo vamos a instalar va junto con es muy parecido a este de fabricación ¿sí? Gracias. Recuerden que siempre los módulos van a ir de la mano con un tipo de producto, tema o servicio que tengan. ¿Sí? No es lo mismo vender un servicio que un producto. De todas maneras tienen categorización y tienen producto. Entonces siempre un producto va a estar relacionado a una categoría. Desde ya hay que empezar a pensar en eso. Me queda acá... Notas. Este lo encuentro bastante bueno, tema las notas. Vamos a revisar otro más que me quede. Y con eso ya tendríamos, ¿sí? Ya tendríamos por lo menos los módulos más necesarios para poder empezar a trabajar. ¿Sí? Entonces todos los módulos que vamos a ir revisando puntualmente uno por uno. ¿Sí? Hay algunos que están relacionados directamente con el producto. Entonces, por ejemplo, si yo me meto acá, fabricación. Cuando me meto fabricación, tengo que tener productos creados. ¿Sí? Como no tengo productos... Puede ser que hay unos de prueba. ¿Sí? Como no tengo productos, no puedo crear todavía. Pero en el próximo video ya vamos a revisar cómo crear producto y categoría. Por lo tanto, es importante que ustedes ya tengan definido el nombre del producto, el precio del producto, a cuánto lo quieren... ¿A cuánto lo compran, a cuánto lo venden? ¿Sí? Y si es un servicio, también lo mismo. Y que tenga categoría. ¿Sí? Si el producto es de abarrote y es... Por ejemplo, aceite que diga abarrote. O por ejemplo, si es bebida que diga gaseosa. Que tenga una categoría relacionada. ¿Sí? Y eso por ahora con el video de la integración de los módulos y de todo lo que tenemos que revisar. En particular, con el tema del punto de venta, con los inventarios, con las cosas más importantes dentro de lo que está reglamentado como enseñanza. El tema del sitio web también. ¿Sí? Los dejo cordialmente invitados al próximo video. Así que vamos a ir avanzando, como siempre, de menos a más. Y vamos un buen camino. Así que éxito, chiquillos. Ojalá que este les vaya gustando y cada vez lo hagamos mejor. Así que los dejo invitados al próximo video, que va a estar dentro del mismo canal. Un saludo y un abrazo. Adelante estudio.